Cuando los profesores se van a protesta y a huelga, que se pierde clase, son los pobres. Iniciando el año escolar, independientemente a la justeza de los reclamos, no estoy de acuerdo. Siempre he dicho que el sindicato de los profesores tiene que adecuar su método de lucha a una hora que no se pierda clase, que los estudiantes en un sistema educativo que estamos en los últimos lugares del mundo, donde los estudiantes, ustedes han visto todas las evaluaciones que se han hecho de estudiantes y profesores, de estudiantes y profesores, quedamos en los últimos lugares en matemática, en lengua española, en ciencias sociales, en naturales y en otra materia, quedamos en los últimos lugares. Entonces, es un crimen, independientemente a la justeza de los reclamos, que iniciando esta semana, el año escolar, ya hoy jueves, se perdió el día de clase y se prevé que se van a perder otro día de clase. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que me perdonen mis amigos profesores y los dirigentes, igual que cuando los médicos se van a huelga en esos hospitales, independientemente a la justeza de tu reclamo. Yo siempre digo que hay que ser cuidadosos, porque entonces imagina un pobre que el único sitio que tiene de ir es un hospital público, independientemente a las condiciones, pero por lo menos, ese es el paño de lágrimas de pobre el hospital. Entonces, que un médico se lanza a una huelga, porque esos son servicios estratégicos de un país. Esos son servicios, la salud, la educación, el servicio eléctrico, son servicios estratégicos que hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes, no sin quitarle razón a los pedimentos y sin sacar de responsabilidad a los diferentes gobiernos que hemos obtenido, porque en todos los gobiernos ha sido el mismo can, en todos los gobiernos. Pero, ustedes vieron que hubo un tribunal de Barahona, que cuando le pusieron el problema de la huelga de maestro que se produjo en Barahona y que los estudiantes estaban perdiendo días tras día de clase, los padres, viendo la situación de deterioro del sistema de salud, sometieron una instancia ante un tribunal en Barahona, que luego esa instancia fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en una sentencia histórica, determinó que no, porque hay momentos en que la huelga no puede estar por encima de la enseñanza. Entonces, eso independientemente a la justeza, pero es el método. Usted no puede coger porque su lucha sea justa y entonces, porque ¿qué le importa a un gobierno que un estudiante dure un año sin recibir clases? Es el estudiante, el padre de familia, que ve la esperanza en ese niño de hacerse profesional para ellos superarse. Pero todas esas lagunas, y mira qué coincidencia, las grandes lagunas se ven en el sistema educativo público, porque a nivel privado, independientemente de que en los últimos tiempos, porque han mejorado los salarios del sector educativo público, mucho, porque me conta a mí, con dueños de colegios que me han dicho a mí, que se le van cada rato los profesores, porque en el sector público pagan 10 veces mejor. Pero sin embargo, cuando usted ve que esos colegios envían, como es por ejemplo el Colegio Continental, que ha participado en más de 10 olimpiadas, o quedan en primer lugar, o quedan en el país entero y fuera del país. Oigan esto, porque me conta que el ingeniero Andrés Espinal, propietario de ese colegio, tiene profesores de Cuba, de Haití, de Jamaica y de otros países. ¿Tú querías algo, Ambioli? Ah, entonces, este, debo decir que yo quiero hacer una exhortación de buena fe a los profesores. Hay métodos de lucha que en un momento dado no son justos y que hay que poner por encima de todo el bienestar de los estudiantes pobres, que ellos puedan tener el pan de la enseñanza, que ellos, independientemente a la justicia de los reclamos de los profesores, que yo no me opongo, pero no podemos cargarle el dado a los estudiantes, que sean los que se perjudiquen, en un sistema que todo el mundo lo ha cuestionado, porque no ha tenido avance en términos pedagógicos. Señores, usted le hace una evaluación a profesores y a estudiantes, porque es que yo he visto que los profesores dicen, yo no estoy diciendo que tengan razón el gobierno, yo no estoy diciendo, pero yo les voy a decir lo siguiente a ustedes, porque ha habido alarma de que muchos aspirantes a profesores se quemaron en el concurso de oposición. Yo conté una vez, y lo he dicho varias veces aquí, una carta de un profesor de un liceo, de liceo Juan Pablo Duarte del Tiroelillo, que yo les conté como 20 faltas ortográficas. Este que está aquí. Entonces, si usted en un texto se le cuentan 20 faltas ortográficas, usted no está apto para dar clases, vamos a estar claros en eso. He puesto un ejemplo en inúmeras ocasiones, que una vez mi querida amiga fina de Pimentel, ya terminándose el programa de ese día, alguien llamó y metió un tema, y me dijo, al final no se vaya sin decir eso. En Japón, oigan esto, en Japón cuando un ciudadano vive al lado de un profesor, lo felicitan. Ajo, tú eres un privilegiado que vive cerca de un profesor. ¿Saben por qué? Porque en Japón son profesores lo más inteligente que tiene ese país, igual que en los otros países. Pero se pone el ejemplo de Japón. Felicitan. ¿Saben lo que dicen en América Latina y en República Dominicana cuando usted es profesor? Se burla y le dice, eje, te metiste a profesor porque no diste para abogado. Porque mientras allá son la inteligencia de esos países, porque no puede ser todo el mundo profesor. Todo el mundo no tiene las condiciones para ser profesor, para enseñar, para tener esa vocación de enseñanza. No todo el mundo. Entonces, claro está, tengo que decir una cosa, como digo una, digo la otra. Los profesores en esos países son los mejores pagos. Porque es enseñar el futuro de un país, los futuros estadistas, los futuros médicos que van a salvar vidas, los futuros ingenieros que van a construir, que van a inventar cosas. Entonces, aquí cualquier profesor, señores, perdónenme, pero eso es así. Buenas tardes. Ah. Sí. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Mira, Omar, respecto a los profesores, no compares tú Japón con este país, porque este país... No, yo no lo estoy comparando, yo estoy haciendo, yo no lo estoy comparando. Pero déjate decir, para que ven. Este país vive de amiguitos y de enganche, y enganchan a todo el mundo, pero allá no, allá van a ti a nombrar por tu capacidad. Claro. ¿Entiendes? Claro. Tienen que pasar por una escuela muy oficial, para ver si es tu capacidad que te emplea a ti. Pero aquí hay revés, aquí emplean la brutalidad. Tú oyes, porque es amigismo y la política, desde que la política se metió en las escuelas, mira lo que está pasando. La laguna que está en el día de hoy. Cuídate mucho. Gracias, mi amor. Mira, aquí me dice David Díaz, relacionado al público del ayuntamiento, un gran amigo y hermano, un gran periodista, que los domingos no hay loto, solo los miércoles y los sábados. Bueno, yo, cuida si este hombre está mal de la mente, porque... Cuida si este hombre... Bueno. Don David, gracias. Los domingos no hay loto. Yo no domino mucho eso, señores, eso de juego. Yo no... Yo sí es verdad que de eso no sé nada. Aquí me pusieron otro mensaje, a ver... Eso se busca en internet. Vamos a ver esta llamada. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo dice? Que él no dice que... Que no hay quimbo más, que son 10 números de 20, pero que se lo tiran diario todos los días. Ah, bueno. Y eso que tiran de quimbo, eso es por Leisa. Ah, se fue. Bueno, yo, realmente, a mí me da pena con ese hombre. Ese hombre anda medio mal de la cabeza. Yo no sé ni qué decir. Buena tarde. Buena. Buena tarde, Omar. Sí, buena, un placer. Omar, eso es el quimbo de Leisa que él jugó. ¿Sigún hay? Sí. Es el quimbo de Leisa que le vende el número. Si uno le da 10, uno se saca 25 millones de pesos. Ah, pero él dice que se sacó 25. Él dice que se sacó 25. O sea, pero Omar, ese hombre, como que yo no le voy a como que está bien de la cabeza. Porque esa compañía paga. Esa gente paga. Eso digo yo, esa compañía paga. Pero él, él... Gracias, gracias a usted. Qué barbaridad. Buena tarde, por aquí. Buena. Que lo van a cobrar al hospital psiquiátrico. Oye, lo que dice usted. Dice que lo metan al hospital psiquiátrico. Bueno, señor, entonces. Pero... Volviendo al caso de los maestros. Esa hombre está como madre de la cabeza, ¿verdad? Yo no sé, pero ahí dice que se sacó 25 millones. Y anda con una cosa ahí que tiene los números. Buena tarde. Sí, miren, entonces. Volviendo a lo de los maestros. Yo quiero pedirle. Por favor, porque yo sí sé. Cuando se pierde un día de clase. Cuando se pierde una semana. Que aquí ha habido temporadas. Lo mismo que la universidad autónoma. Que tengo que decir. Porque uno no puede ser mezquino. La universidad autónoma de Santo Domingo. Bajo la rectoría de la doctora Emma Polanco. Igualmente que el centro universitario de San Francisco de Macorí. Bajo la dirección del amigo Miguel Medina. Ha mejorado mucho. Aunque aquí todavía hay algunas cosas. Mira, aquí se pidieron en el semestre pasado. Pocas clases. Pocos días de clases. Pero debo decirle. Que todavía se dan mucha vagabundería. Especialmente aquí. En San Francisco de Macorí. Yo tengo un hijo que estudia. Y cada rato. Se perdían días de clases. Porque el profesor no iba. Eso lo vieron en estos ojos. A mí no me lo contó nadie. Mi propio hijo. Que estudia agrimensura. Y cuando iba a la universidad. Pero entonces. Póngase a pensar esto. Usted se imagina. Un estudiante de Cotuí. Un estudiante de Salcedo. Y que cuando venga aquí. Que el profesor no apareció. La irresponsabilidad. Pero en la universidad. No lo están ahí. Y en una universidad privada. No lo hacen eso. Buenas tardes. Buenas tardes Omar. Si buena. Un placer. No es para decirte que se te acabó el tiempo ya. No, no se me ha acabado. Porque me dieron 10 minutos más. Porque hubo problemas técnicos. Buenas tardes. Buenas. Si, buenas. Es de las guaranas. Hacia adelante hermano. Es de las guaranas. Si. Que ese tipo. Inmediatamente lo pasa por la máquina. La máquina le dice de una vez. Si tiene, lo tiene. Le dice felicidades de una vez. Ajá. La misma máquina. La misma máquina. Ah, pero mira que buen dato tú has dado. Sí, holandito. Vente, vente. Ah, qué bien. Qué bien. Bueno, miren. Entonces, pero la gente. No, pero. Ese señor. Caramba. ¿Y qué le habrá pasado entonces? Que él está creyendo que se sacó. Que se sacó 25 millones. Y que vaya en ese hombre cuando salió de aquí. Lo azalten y que para quitarle ese, ese, ese premio. Oiga, eso, eso, es una cosa terrible. Ojalá se aclare eso porque no creo que una institución como esa en un país como este se va a prestar de que a engañar a una persona que se haya sacado el otro. O sea, yo creo que no. Buena tarde. Buena. Sí, buena. Sí, puede ser eso que ella dice, sí. Puede ser eso. Entonces, finalmente, debo decirle que a los profesores, ojalá la conciencia esté por encima. Bueno, pero esto está en acción. Buena tarde. Buena tarde. Sí, un placer. ¿Qué pasa? Oye, mamá. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Aló? Oye, me metió el papel a la máquina. Ya, ese que me metió el papel a la máquina, tiene que pagarle porque ya, ya, eso que es la máquina y cobró. Eso puede ser que nos dañaran a él. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. ¿Tú te imaginas que ese hombre se haya sacado 25 millones y que sea otro que lo cobre? Bueno, es un caso realmente penoso. Pero, finalmente, lo que yo quiero es que los profesores hagan un acto de conciencia y que piensen en esos estudiantes pobres. Y que la universidad, el amigo Miguel Medina, ponga en cintura a esos profesores que por un quítame una paja y porque le dio la santa gana no van a la universidad. Y cobran. Porque en la Nordestania, en una universidad, y en la Pucamá, ni decirlo. Y en un Iben y pensarlo. Dice que un profesor, una Pedro Enrique Ureña, dice que va ahí cuando le dé la gana. No, lo hacen en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque esa universidad todavía tiene que corregir muchas cosas. Porque todavía ahí hay muchas cosas que son anormales que hay que corregir. Vamos a estar claros. Es la universidad del pueblo, pero amor no quita conocimiento. Estos son temas que mañana lo vamos a seguir tratando porque definitivamente el año escolar no debe empezar perdiéndose clases. Señores, gracias por haber compartido con nosotros. Y nos vemos mañana. Feliz resto de la noche.